Nunca creí que esa ingrata me fuera tan traicionera Que la traición que me hiciste no se paga como quiera Recuerda que él me cura ser una pasión verdadera No quiero amor esa fuerza cuando ya no hay voluntad A mí me gusta que me hablen con la purita verdad No me andes sacando vueltas Que no soy perro del mal Y hay malditas que no las oigo Y es porque traen tenis Puedes tener tres o cuatro Para que goces la vida Pero no olvides esa ingrata Que fuiste mi consentida Porque yo soy de los hombres De esos que nunca se olvidan Si tienes otro querido ¿Por qué no me lo presentas? Mira que si es hombrecito Dile que pague la renta Para que vivas con él Ya que conmigo no cuenta Ya que conmigo no cuenta